Música Frisco, Texas, EU, el liniero defensivo de los Cowboys de Dallas, David Irvin, abrirá la temporada en la lista de los jugadores suspendidos por segunda vez consecutiva. De acuerdo a la suspensión, Irvin se perderá los primeros cuatro partidos por violar la política de abuso de sustancias de la NFL y luego de que el año pasado se perdió también los primeros cuatro duelos por saltarse la normativa de drogas de la liga para mejorar el rendimiento. David Irvin durante un partido con los Cowboys, agencias como consecuencia de la suspensión, Irvin perderá unos 685 mil dólares de salario. La suspensión del año pasado le costó un poco más de 150 mil dólares de salario. Esta vez Irvin podrá participar en el campamento de entrenamiento y partidos de pretemporada y cuando se inicie la temporada regular podrá continuar trabajando pero no participará en reuniones ni prácticas. Irvin podrá regresar el primero de octubre después de que los Cowboys jueguen contra los Lions de Detroit el 30 de septiembre. Este hecho se suma a otros problemas que Irvin ha tenido en la temporada baja, después de que en abril pasado una exnovia lo acusó de violencia doméstica y luego se retractó. David Irvin durante un partido con los Cowboys, agencias las autoridades de Frisco, Texas, concluyeron una investigación y no presentaron cargos, pero la NFL investiga la acusación. Irvin tuvo asistencia esporádica al programa de temporada baja de los Cowboys. Asistió al campo de entrenamiento obligatorio de tres días que concluyó el jueves pero no practicó, no estuve aquí porque elegí no estar aquí, dijo Irvin después de los entrenamientos el jueves. Si hubiera podido ir, lo habría hecho, la razón real no es asunto del público, esta nota incluye información de EFE en esta nota, fútbol americano NFL Cowboys de Dallas David Irvin suspendido.